. 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 3 . porque los tres nos sacamos la miércoles y eran los tres, por eso ni siquiera pedimos a ellos porque somos los tres los que tenemos nuestros colores ¿Qué pasó? Dios... Esa es la palabra... ¡Son miedosos! ¿Sabes por qué me da rabia? Porque totica... ¡Totica! Yo iba y ahorita no soy yo el que me voy a salvar Tengo una mujer Tengo una mujer que por esa mujer todo el trabajo que hice me lo pueden fregar y no son así las cosas ¿Cómo calificarías la actitud de tu capitán en esta oportunidad? Miedosos, si los no llegan a una final Voy a volver Voy a salir de ahí y vas a ver que no va a ganar esa final Yo no soy un... Yo sigo solo viva Ahorita dependemos de una mujer y lo hicimos a la suerte Además de lo que eran el equipo que teníamos que elegir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Agarraron los tres? A ver qué pasó, chicas, en esta nominación bastante controversial ¿Qué pasó? Voy a ir a coger a tu amiga y no es así Ellos son los que tienen que elegir En esta... ¿Qué era del equipo? Se dijo así en esta nominación Una cosa es que ya habíamos hecho esto el anterior vez el día sábado ya lo habíamos hecho porque nosotras las titulares ¿Por qué? Porque aquí votan no por el rendimiento sino porque es más su amiga o más su amigo y así no son las cosas aquí en competencia Baby, usted es la única aquí que veo que apoya la decisión de su capitán ¿Estuvo bien entonces lo que hizo Diego? La verdad que sí, estuvo bien porque bueno, aquí falló Gus y también Jordi falló como todos lo vieron Las competidoras del equipo amarillo estamos molestas porque los presentadores dijeron que la votación era del equipo no solo de ellos tres y cuando nosotras le dijimos nosotras también queremos opinar se pusieron a hacerlo así a la suerte como lo hicimos como lo hizo Pame ¿Les molestó a ustedes? Claro sería que nos molestó que la opinión de nosotros no contó en realidad digamos y podría haber sido lo mismo o no que haya ido denominado Jordi o cualquier otro pero queríamos que la opinión del equipo cuente como dijo Así como Jordi dice que es un buen competidor y todo eso yo quiero que vaya él Diego todo tu equipo está reunido y tú estás totalmente alejado de ellos por una decisión que has tomado ¿Qué pasó? Se lo merece porque yo creo que él él principalmente para llegar a la final él tiene que luchar porque lo único que él tiene es miedo también de ¿Tiene miedo? Sí, tiene miedo de no llegar también al premio y solamente él quiere llegar a las cosas fáciles así como llegó a los 10.000 porque los 10.000 hasta el más débil como diciendo digamos Kevin tal vez digamos podría ganarse los 10.000 ¡Son miedosos! Sí, tiene miedo de no llegar también al premio ¡Son miedosos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!